Se aproxima febrero y como ya es costumbre Xbox nos tiene preparado una lista de juegos con los cuales podremos divertirnos y pasar un buen rato con amigos jugar solo o también online, desbloquear logros, entretenernos con sus campañas, desbloquear objetos, terminar misiones y hacer que el tiempo pase mucho más rápido todo para olvidarnos de nuestra maldita soledad el 14 de febrero una amistad mejor que Xbox en online empecemos con Xbox One este mes hay un juego que me llamó bastante la atención sinceramente no lo conozco ni lo he jugado pero se ve con madre del 1 de febrero al 15 del mismo tendremos Warrior Shadow, Shadow Warrior con el precio de 30 dólares vaya que el juego no es barato y si tienes Xbox One creo que valdrá la pena probar este juego si ya lo has jugado deja en los comentarios para ver si vale la pena descargarlo a simple vista se ve que sí el siguiente es uno que todos conocemos o al menos la saga del 16 de febrero al 15 de marzo con el precio de 10 dólares Assassin's Creed Chronicles India, vaya esta saga tiene su prestigio y muchos ya la conocemos como parte de la serie Chronicles el juego se diferencia estéticamente de los demás juegos obviamente de esta subsaga para comprender mejor la historia hay videos sobre la misma Assassin's Creed Discovery ahora sí vamos con lo chido esto me sorprendió bastante estamos hablando de un juego de 8 años de antigüedad que sus gráficos sacan lo mejor de la Xbox 360 este juego lo probé hace años y créanme que yo avalo lo dicho anteriormente del 1 de febrero al 15 del mismo con el precio de 20 dólares Split Second es un juego de carreras bastante bueno se ve a simple vista no mames es otro pedo creo que sobra decir que es altamente recomendado por mí no dejen pasar esta ocasión si te gusta tu vida contra reloj del 16 de febrero al 28 del mismo con el precio de 10 dólares Crazy Taxi es un juego igual de carros no sé qué le dio a Xbox este mes por poner juegos de carros donde serás ahora un taxi la verdad se ve bastante gracioso y a mí me gustan este tipo de juegos para matar el rato, el estrés y ya saben un buen rato jugando juegos como Pac-Man y cosas de este tipo valdrá la pena probarlo y esto fue todo si te gustaron los juegos si has probado alguno déjalo en los comentarios cuál recomiendas, cuál no tus experiencias y ese pedo y si tienes alguno pues cuéntanos no se te olvide seguirme en mis redes sociales darle like al video y en fin esto fue tu maldito dios colosal nos vemos en otro video hasta otra ¿te gustó el video? ¿qué te parece si te pasas por alguno de estos dos videos? te los recomiendo o me ayudas con un like una suscripción si no estás suscrito créeme que me ayudaría demasiado que me dejes tu comentario ayuda como no te lo imaginas sin más que decir hoy te acompaño tu maldito dios colosal nos vemos en un próximo video hasta otra